Técnico laboral en servicios y operaciones microfinancieras Mohamed Yunus, emprendedor social, banquero, economista y gran líder social bangladesi, es el reconocido creador de los microcréditos, lo cual lo hizo merecedor del premio Nobel de Paz en el año 2006. En la década de los 70's, Yunus daba clases de economía. Sin embargo, había algo que lo inquietaba, la situación terrible en la economía de su país, mucha pobreza y hambruna, la gente moría de hambre y él se cuestionó entre sus clases teóricas de economía y la realidad en que vivía su país. De esta manera, pasó de la teoría a la práctica, quería ser parte de la solución con acción, se acercó a los pueblos cercanos a la universidad donde trabajaba y comenzó a conocer a las personas y día a día quería ayudar en algo a alguien. Él también conoció, dentro de la misma comunidad, a los llamados usureros. Estas personas servían como prestadores de dinero, pero luego terminaban quitándole todo a las personas que recibían estos préstamos para poder cobrarles. La indignación que le causaba a Janus ver esto lo hizo pensar en que él podía ayudar a las personas que sufrían este flagelo, colocándose como escudo protector de las personas de bien en la comunidad. Yunus se dio cuenta que el sistema en el que vivían esas personas no les permitía ahorrar absolutamente nada. Por mucho que esas personas trabajaran, nunca podrían salir del nivel de subsistencia. Necesitaban tener acceso al capital, aunque fuera en pequeñas cantidades. Es así como decide prestarle dinero de su propio bolsillo a estas personas. Esto se hizo muy popular dentro de la comunidad y la gente estaba feliz. De inmediato, el número de personas que requería dinero prestado aumentó, no solo de ese pueblo, sino de los pueblos cercanos. En ese momento, es donde comienza la siguiente fase de trabajo y es convertirse en banco. La tarea no fue fácil. Su lucha con el gobierno fue atrevida, pero poco a poco logró vencer. En 1983, se hace realidad el sueño de convertirse en el banco Grammy, luego de haber comenzado este trabajo filantrópico hacia el año 1976. Poco a poco, esta labor se expande a lo largo del país hasta cubrirlo por completo y a esta labor se le llamó microfinanzas.